Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda. Siente y choque. Choque, 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 choque. Siente y choque. Choque, 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 choque. Siente y choque. La gente me pregunta si algo eso como es. Tranquilo que te voy a enseñar de una vez. Esto es una nueva moda que yo vi en internet. Y tú también lo tienes que aprender. Cintura, cadera, brazo y pie. De espalda, de frente y con las chontas también. Bailando que la hito, la yale y lo frena la cuenta. Vine escuchando mi canción de la oración. Yo estoy tranquilo. Y ahora quieren plancharme en toda la pateta. Y tú como así. Y tú como así. Ustedes quieren plancharme a mí. Ey. Pero por la calle está corriendo mi CD. Yo vengo haciendo mi no-linga. Y todos ustedes se van para. Pa' que sean serios, yeh. Ustedes quieren plancharme a mí. Ey. Pero por la calle está corriendo mi CD. Yo vengo haciendo mi no-linga. Y todos ustedes se van para. Dile, boyce, dile, boyce, dile. A mí no me interesa lo que pienses tú. Si a mí me tienen planchao, entonces yo me quedo cool. Yo vengo tranquilo, tirando plena en la sabrosa. Sonando por acá, profusa en fabulosa. Nah. Yo nunca le he hecho nada a nadie. Yo soy un baño humilde. Yo vengo de la calle. Entonces me quieren tener planchao. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tú, dala. Todas las ya le quieren un poquitito de mí. Pero yo no soy fácil. Ay, ay, ay. Todas las ya le quieren un poquitito de mí. Pero yo no soy fácil. Siéntate aquí. Tú a mí no me engañas. Siéntate aquí. Tú a mí no me enredas. Siéntate aquí. Tú a mí no me engañas. No, no, no. Apaya. Siéntate aquí. Tú a mí no me engañas. Siéntate aquí. Tú a mí no me engañas. Tú a mí no me enredas. Siéntate aquí. Tú a mí no me engañas. A mí no. No, no, no. Dicen que tú eres la mascotiza del barrio, que tú eres la más zona en la radio, que llegues patas para arriba a todos los sicari, por eso te pusiste nalgapecho y labios. Tú quieres un chacal que te dé chenchen, que tenga una mansión y Mercedes Benz, que tenga un avioneta y también tenga un tren. He hecho de la nigga, si tú no dices nananananana, tú no dices na, tú no dices na, tú no dices na, tú no dices na ni ver. He hecho de la nigga, si tú no dices na, tu no dices na, tú no dices na ni ver. Fácil, no me gustó tus andadillas, te duele que yo te he pegado hasta la zapatilla, no eres tú de la taquilla, tú no pegas ni estás pillando. Píllale, pegas tú la pilla. Zoom, 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 otra noche de perreo. Rumba, 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 las guías le salen a París. Ya vamos a París, ya vamos a París, ya vamos a París, ya vamos a París, ya vamos a ver ya que ya nos vamos a matar. Uh, ah, nos vamos a matar. Zoom, 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 otra noche de perreo. Rumba, 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 las guías le salen a París, ya vamos 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 a París. Uh, yo voy a buscar dinero, billetes lo que yo quiero. Viajar en un crucero y conocer el mundo entero. Yo voy a buscar dinero, billetes lo que yo quiero. Viajar en un crucero y conocer el mundo entero. Yo he decidido ser famoso pero hay muchos envidiosos que quieren eliminarme y tirarme en el pozo. Pero sigo disparando, yo sigo representando y mi gente del gueto me sigue apoyando. Yo le doy gracias a Dios por darme a mí esa voz. Raperito con suerte que no sabe ni cómo mantenerse si todo se lo ando. Raperito con suerte por eso que yo no teme tu mente a la llana hasta la muerte. Raperito con suerte que no sabe ni cómo mantenerse si todo se lo ando. Raperito con suerte por eso que yo no teme tu mente a la llana hasta la muerte. Mi letra es como mentra, que tu mente penetra y a tu piel es que un solo es playa no mencione la sexta. Que nadie te salva de esta, pa' eso tú me retas. Coge lírica completa, pasa la maleta, la pesida osculita. Dice así, yo conocí a Tremenda aquí a la noche, por ser bonita cuerpo na' yo la monté en mi coche. Yo en mi mente dije rap, esta noche va a ser derroche y voy a hacer que ese pantalón se desabroche. ¿Qué es la cita? Ella se veía hermosa por fuera con su suepo, camisita y pantalón a la cadera. Y cuando entramos al push, que empezó la bajadera con su pantillo piqué con la afuera y le dije mami te ves linda con esos suepos. Pero tu panty tiene hueco, apenas yo vi eso se me quitó el queso. Pero tu panty tiene hueco, por fuera limpiecita y sucia por dentro. Pero tu panty tiene hueco, ¿y dónde estaba el hueco? En el centro. Ya tío, lo único que te pasa esa vaina. El pillo, Forme Studio. Tenía seis meses fuera de la pista. Yo sé que mucha gente extrañaba a esta artista. Estaba en forma, estuve en una sala de espera. Y vengo bien duro recorriendo fronteras. Yo soy el que mato al niño Cebolla. El de State y confugado de Destroya. Artista nuevo vengo tirando a la olla. ¿Por qué regreso el Boyaboya? Yo soy el que mato al niño Cebolla. El de State y confugado de Destroya. Artista nuevo vengo tirando a la olla. ¿Por qué regreso el Boyaboya? Disculpen mis vulgaridades y acciones. Es que estaba con K4G de vacaciones. Sentado en la luna yo escribiendo canciones. Tratando de matar mis emociones. Esée. Adiós. Gracias por ver el video.